La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio cuarenta y cinco Sur. Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina, punto market limitada, despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al seis siete dos veinticuatro catorce treinta y ventas arroba punto market punto cn presentan noticias cuarenta y cinco, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a las noticias a través de Radio cuarenta y cinco Sur en triple doble B radio cuarenta y cinco punto CL y un ratito más en retransmisión a través de la Radio Paraíso en el noventa punto nueve. Una tragedia se produjo ayer en la confluencia de los ríos Báquer y Nef, ya que una embarcación que viajaba con seis personas, incluido el guía, sosobró en ese lugar donde hay unos rápidos bastante fuertes que naturalmente habrían sido la causa de este volcamiento. Una persona falleció, se trata del guía de turismo de Puerto Bertrán, Gerardo Guido Vargas Fuentes, de cincuenta y siete años. Vamos a escuchar al capitán Felipe Chuls, que es el comisario de carabineros de la ciudad de Cochran, dando cuenta de la situación que le fue comunicada a ellos vía telefónica. Efectivamente, a eso de las diecinueve y cuarenta horas se recepcionó un comunicado a nivel uno, tres, tres, una llamada telefónica, consistente en que seis personas efectuaban un paseo de turismo en uno de los botes, el cual se habría dado vuelta. Una vez personal en el lugar, contata que efectivamente estas personas, por circunstancias que aún se investigan, el motor del bote se detuvo y eso es lo que provocó que se empezó a arrastrar hacia el sector de las confluencias, donde se unen el río Nef y el Vaquer, provocando el susto de los turistas, quienes se arrojaron, se lanzaron al agua para evitar caer digamos al sector correntoso y logrando salvarse cinco personas, que eran todos los turistas, la única persona que desaparecía, había sido el guía turístico, el cual después de realizar las búsquedas fue encontrado debajo del bote, el cual se encontraba fallecido. Producto de ello, esta persona fue trasladado hasta el hospital de Cochran, especialmente en la morgue, para el día de hoy, efectuar las pericias por parte del Servicio Médico Legal, con respecto a identificar la data de la muerte y, en sí mismo, las causas basales. Esto está a la altura del kilómetro 304 de la ruta 7 Sur, que son las confluencias de los ríos Vaquer con el río Nef. Son nacionales, todos de Santiago, y el guía turístico, que fue la persona que resultó fallecida, presenta domicilio en la localidad de Cochran. Efectivamente, eran dos las personas que estaban desaparecidas, pero una menor fue encontrada y todos fueron trasladados al hospital para efectuar los exámenes de rigor, en especial para descartar la posibilidad de alguna lesión u otra afección que le pudiese haber generado un procedimiento como tal. Y posteriormente, el encontrar el oxiso, que fue, digamos, fue lo que generó efecto, el último desenlace fatal. Siente también que en el lugar, fuera de personal de carabineros, también operó y ayudó a las operaciones como tal, personal del cuerpo de bomberos de Cochran y también una escuadrilla de rescate de la municipalidad de Cochran, quienes ayudaron a que todo esto resultara en la forma más eficiente posible que se generó según las circunstancias que señala. Bien, pues ahí escuchábamos al capitán de carabinero Felipe Chuls Vargas, que es el comisario de Cochran, dando cuenta del reporte policial que ellos manejan, una embarcación entonces a motor, sufrió este percance en ese motor y naturalmente la corriente, que es ahí bastante intensa, se lo llevó. Afortunadamente, los cinco ocupantes alcanzaron a tirar al agua y solo el dueño de la embarcación y el guía de ellos pereció ahogado seguramente. Todo eso lo va a determinar la respectiva autopsia. También la fiscal de Cochran, Camila Cruz Urbina, entregó antecedentes respecto a este caso que ya está, por cierto, en conocimiento de la Fiscalía de esa austral comuna. Alrededor de las 20 horas se dio cuenta por un comunicado radial de la social de guardia de la cuarta comisaría de Cochran que en el sector de las confluencias del río Báquer con río Net, había ocurrido un accidente. Específicamente señalaban que alrededor de seis personas realizaban un paseo en un bote y, por causas que se desconocen, este bote se habría dado vuelta, haciendo arrastrar las seis personas. En un primer momento aparecen, logran salir del agua dos mujeres, para posteriormente salir una tercera persona y luego otras dos más, iniciando las labores de búsqueda respecto de una persona que no podía ser encontrada. Finalmente, y alrededor de las 22, 30 horas aproximadamente, se divisa el bote y en el interior del bote que estaba dado vuelta, el cuerpo cindida de la persona que faltaba y que era justamente la persona que guiaba este paseo oriundo de Puerto del Carlos. Literamos entonces la identidad del único fallecido en este accidente fluvial. Se trata de Gerardo Vargas Fuentes, de 57 años, integrante de una conocida familia de Puerto Bertrán, que se dedica por años también al turismo. Fueron los encargados también de la empresa de abastecimiento de zonas apartadas en ese poblado. Así que una familia muy, muy conocida, muy querida, que lamentablemente pierde a uno de sus integrantes. Y seguimos con temas vinculados a lo policial, porque el año pasado se supo de un millonario de fraude cometido al interior de la municipalidad de Huaytecas. Por esta razón, el nuevo fiscal regional, Carlos Palma, viajó hasta Melinca para reclamar in situ más antecedentes y pruebas que permitan configurar este delito. Escuchemos lo que nos cuenta Carlos Palma Aguirre, el fiscal regional, respecto a este viaje que se realizó la semana en curso. En el marco de la investigación por la denuncia realizada en el año 2016, por un delito de defraudación al fisco en el marco de la municipalidad de Huayteca, era necesario realizar algunas diligencias importantes para asegurar algunas evidencias, como para declaraciones que decían relación con los flujos de dinero y la agreditación tanto del hecho punible como la participación que le corresponde a los denunciados o culpables. En ese contexto viajamos con personal de la Policía de Investigaciones de Chile, de la Berigalito Económico y del Laboratorio de Investigaciones, más apoyo externo de Contraloría General de la República, más el equipo viviente de fiscalía y realizamos declaraciones, incautamos documentación contable que nos parecía necesaria y que aún no había sido levantada y levantamos evidentemente material como los computadores y discos duros que son necesarios para el adecuado esclarecimiento de los hechos. Bien, pues el propio Carlos Palma Aguirre, el fiscal regional, se refirió también a la figura penal que se está persiguiendo, es un fraude y naturalmente hay que seguir recabando pruebas y antecedentes para poder configurar y formalizar a las personas que estarían detrás de esta acción ilícita según detalló. Hoy día estamos investigando fraude al fisco y malversión de fondos públicos. ¿Es posible establecer en este momento los monstruos breves presuntamente involucrados? Según los antecedentes que obran en la investigación y fueron públicos en su momento, el informe de Contraloría establece que podría haber no justificado 1.650 millones de pesos en el periodo 2012-2016. Sin embargo, evidentemente ese monto deberá ser determinado en el marco de la investigación penal para determinar cuántos de esos montos obedece a un fraude, a una defraudación fiscal y cuánto aquello obedece a simplemente errores o desorden administrativos. ¿Qué acciones en el futuro va a desarrollar la fiscalidad? Existen aún importantes diligencias, específicamente peritajes contables, los levantamientos de cuentas bancarias y establecimiento de los flujos de dinero, también con la misma finalidad tanto de determinar los montos de lo defraudado como la identidad de todos los responsables que han participado en esta actividad. Bueno, es bastante significativo el monto que detallaba ahí Carlos Palma Guerra, el fiscal regional, cerca de 1.650 millones de pesos, hay que ir haciendo entonces los cruces, los ordenamientos contables para determinar si es el monto definitivo o si es bastante menor. Inicialmente se hablaba de unos 200 a 300 millones, naturalmente en contraste con esto, la investigación será fundamental para determinar la magnitud de este millonario fraude en el municipio de Las Guaytecas. Seguimos ahora, ayer le comentábamos que hay inquietud en el sector de Islas Huichas porque los indicadores sobre la toxicidad de los mariscos, fenómeno conocido como marea roja, están bastante altos y la autoridad sanitaria ha tenido que prohibir la extracción de productos del mar desde cinco nuevos puntos del litoral de la región de Aysén. La Ceremi de la cartera de salud Ana María Navarrete nos da más detalles sobre esta drástica determinación. Bueno, nuestra autoridad sanitaria está ya en coordinación con la de los lagos, ya que tenemos información de tres casos nuevos, los que nos aumenta la alerta que hemos levantado estos días a la comunidad de nuestra región y por supuesto que queremos reforzar esta información a nuestra población para tener presente de que tenemos mariscos mariscos en muy alta cantidad de toxinas diarreicas y principalmente paralizante, lo que hace un riesgo para nuestra población, por lo que debemos consumir solamente estos productos del mar en locales autorizados y previamente analizados por la Ceremi de salud. Bueno, importante lo que dice Ana María Navarrete, no hay que alarmarse, no hay que provocar psicosis, naturalmente existen pescaderías autorizadas acá en Coyhaique, todo el stock de mariscos que ellos tienen, está revisado, está analizado por el laboratorio de María Roja, por lo tanto, ahí no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad, vaya, compra almejas, choritos, choros, zapatos o maltones, todos los mariscos bivalvos que tengan para comercializar porque no hay ningún riesgo de contagio. Pero el epidemiólogo Marco Acuña Briones, que trabaja en la Ceremi de salud, también nos detalla los lugares donde se decretó también prohibición de extracción de mariscos. De acuerdo a los monitoreos que se terminaron ayer en nuestro laboratorio de toxinas marinas en Puerto Aysén, se está emitiendo una resolución con el cierre de cinco puntos en la región, me refiero a Repollal y Canal Puquitín para Cholga, en la isla García, también para Cholga, en Faro Marta y Canal Puyuhuapi para Cholga, en Isla Castillo para Almeja y en Canal del Carrera del Cuchi para Choro Zapato. Ahí teníamos la detallada información entregada por Marco Acuña Briones, epidemiólogo de la Ceremi de salud, dando cuenta entonces de estos cinco puntos donde se ha prohibido extraer mariscos. En Puerto Aguirre, en Caleta Andrade y en Estero Copa hay preocupación, ellos viven de esto y están solicitando reuniones con la información sectorial para ver de qué manera y de forma colectiva se enfrenta esta nueva contingencia. Siempre cuando hay días de muchos solo de altas temperaturas, las floraciones algales se acentúan, las floraciones algales son las que en definitiva traspasan esta contaminación a los mariscos y el marisco obviamente al ser consumido con estos altos niveles de toxicidad genera la sintomatología en las personas. Cambiamos de tema, el Consejo Regional de Aysén aprobó más de cuatro mil trescientos setenta millones de pesos para poder financiar planes de absorción de mano de obra en las diez comunas de la región de Aysén. Nelson Maldonado Mancilla, uno de los integrantes del que se refirió a esta importante noticia. Importante ha sido la aprobación de lo que denominamos nosotros el fril empleo año dos mil dieciocho y que tiene que ver con recursos que el gobierno regional entrega proporcionalmente a cada uno de los municipios para que ejecuten proyectos simples pero que tengan énfasis en la absorción de mano de obra, lo que la gente usualmente llama planes de empleo y que es un proyecto que tienen un impacto social y económico muy importante en la región. Son más de cuatro mil millones de pesos que el gobierno regional ha destinado para este proyecto que beneficia a toda la región, a las diez comunas de la región y que lleva tranquilidad a muchas personas, fundamentalmente mujeres, que esperan siempre a fin de año saber si van a poder tener posibilidades de trabajo para el año que viene. De esta manera este consejo que está pronto a terminar su gestión, yo creo que al momento de la evaluación puedo decir con absoluta objetividad que al menos esta línea de proyectos, la que tiene que ver con los fril empleo, la ha llevado a cabo y la ha desarrollado de muy buena forma, lo que nos deja muy satisfechos naturalmente a todos quienes integramos este consejo regional. Bueno, uno de los alcaldes favorecidos con esta asignación presupuestaria es el de Lago Verde, Nelson Opaso López, quien junto con agradecer la voluntad expresada por el CORE para aprobar estos recursos, también destacó la importancia que van a tener en la contratación de mano de obra en esa comuna del norte de Aysén. Para nosotros es fundamental tener ese aporte financiero en el año, objeto de poder absorber un tema tan relevante como es el empleo en nuestra comuna, además entendiendo las dificultades que tiene una persona o un habitante de un territorio aislado como el nuestro, que no son muchas las oportunidades o no muchos los espacios donde poder desenvolverse desde el punto de vista laboral. Y en ese sentido, si no está el aporte importante del Estado en términos de poder dotar con recursos para poder atender esas necesidades, duda que se hace mucho más compleja la vida en territorios como el nuestro, así que nos alegramos que podamos tener, contar al menos con certeza de que vamos a disponer de más de 90 millones en materia de empleo para el año 2018. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada, despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL. Y ahora vamos a otro frente informativo porque la Junta Nacional de Jardines Infantiles ha sido una de las instituciones públicas que mejor ha escuchado el mensaje del Ministerio de Medio Ambiente para poder certificar sus planteles iniciales. A propósito de esto mismo, se entregaron nuevas certificaciones, se reconocieron otros compromisos que han habido por parte de estos planteles en materia medioambiental, todo ello en una actividad realizada el día martes en el auditorium del Museo Regional. Marisol Martínez, que es la directora regional de Junji, se refirió a la importancia de estas certificaciones. De enseñar a nuestros niños y niñas a tomar conciencia desde la sala cuna, desde el jardín infantil, en cada uno de nuestros territorios, lo que ha permitido no sólo trabajarlo en la unidad educativa, sino que también llevar esto hacia las familias y hacia la comunidad en los diferentes proyectos que cada uno ha tomado en su unidad en la cual se desarrolla. Y tenemos todos nuestros jardines infantiles con certificación de distintos niveles, algunos comenzando a nivel básico, otro medio y otro a nivel ya de excelencia, lo cual nos tiene tremendamente contentos. Bien, pues y quien también agradeció el compromiso de la Junji fue la Ceremi de Medio Ambiente, Susana Figueroa Mesa, destacando que prácticamente la totalidad de los planteles que dependen de esa institución ha obtenido la certificación medioambiental. Bueno, estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos esta ceremonia de certificación de establecimientos educacionales, pero enfocado principalmente a los jardines infantiles, Junji. Los jardines han tenido un compromiso que se destaca y se ve reflejado en la certificación básica, media o de excelencia, que han obtenido algunos más de seis o han validado certificación. Y agradecemos especialmente el trabajo voluntario que han desarrollado muchas educadoras y también asistentes de la educación. Y este trabajo se ve hoy también reflejado en los niños, en sus casas, en el grupo educativo en el que pertenecen, pero en la comunidad de la cual ellos son parte. Los padres y apoderados se han involucrado activamente en estas acciones. Así que les damos las gracias y felicitamos que ya en la región más del 50% está certificado. Y cuando partimos en el 2014, solo habían siete establecimientos a lo largo de la región. Hoy podemos decir que ya somos 73 quienes han sumado a esta actividad voluntaria, destacando el eje sustentabilidad en su formación de los niños y niñas que son el presente y, por supuesto, el futuro de nuestra región. Qué bien, pues. Ojalá que otras instituciones también se sumen a este proceso de certificación ambiental. Es significativo, por cierto, en una región como esta, tener planteles educativos, formativos, con ese fuerte compromiso, con esa fuerte sensibilidad por el medio ambiente. Y vamos ahora a otro frente, el consejero regional UDI, Eligio Montesinos Araya, que fue reelecto para un nuevo período, señaló que es necesario dejar muy transparentada la gestión del actual consejo regional de Aysén para quienes, los que van a asumir en marzo, tengan absoluta claridad respecto a lo que se hizo en esta gestión. Escuchemos la propuesta que planteó ante sus pares el consejero UDI Eligio Montesinos. Le cité información pormenorizada de todos los proyectos por comisión, tanto en el ámbito productivo, social, de infraestructura, deporte, estudio, etcétera. ¿Por qué lo hago? Porque está terminando un período de consejo regional que coincide con un período nacional de administración. Hay un cambio de gobierno, seguramente hay algunos cambios de visiones, de alguna gestión que hay que de alguna manera inventar y solucionar. Y por eso como consejero hoy día en ejercicio, también saliente en este cuerpo colegiado, y asumimos el once de marzo, entonces quiero tener una claridad total y nítida sobre todos los proyectos eh los más importantes, los más emblemáticos, los de mayores eh envergadura en cuanto a recursos, por citar algunos, todo lo que es eh proyectos del MOC que demandan una cantidad importante de recursos en el gobierno regional, la cartera del PEPS, que también es una cartera importante, ahora del fomento productivo, en el tema de Turín, o en el tema de la pesca, y me temo. Bien, pues, el propio Eligio Montesinos señaló que esta es una medida que tiene por objetivo transparentar la gestión como recién lo señalábamos, porque a su juicio hay algunas cosas que estarían realizándose eh de manera dual, vale decir, iniciativas muy similares que él plantea es necesario revisar. Es de suma importancia y es imperativo conocer de aquí para atrás eh cómo se ha hecho, cómo se ha trabajado, en qué se ha fallado, cuáles han sido los problemas, y ahí tener una opinión general de todo lo obrado y todo lo hecho por este consejo regional y por y por cierto compararlo con el ejecutivo regional, que es parecido, pero no es lo mismo. Bien, pues, sí, Eligio Montesinos profundizó su intervención, su propuesta, para realizar este ejercicio de traspaso de funciones de la manera más transparente posible, señalando que va a cambiar prácticamente la mitad del consejo regional, va a tener nuevos integrantes, y ellos van a necesitar, por cierto, tener plena claridad respecto a la gestión que van a continuar a partir del once de marzo. Reitero, eh, estar expectante para esa información, que para la nueva administración, y básicamente, porque este consejo, por primera vez en su historia, se renueva prácticamente, o no, se renueva, eh, la mitad, un cincuenta por ciento, entonces, para entregarle una información, un cierto, acabada, eh, fluida, y oportuna a los nuevos colegas que están a trabajar a partir del once de marzo. Bien, pues, vamos así terminando la revisión de las noticias, pero queremos dar a conocer una buena del ámbito del deporte, porque Patricio Cabrera, el piloto coyaiquino, que participa en el Dakar, eh, ha ido de una u otra manera cumpliendo sus metas, él planteó hace tres semanas en una actividad realizada acá en Coyhaique, que su objetivo en esta versión dos mil dieciocho del Dakar era estar entre los treinta mejores. Hoy ya se ubica en la cuadragésima posición en el lugar número cuarenta, tras finalizar la quinta etapa en el lugar número treinta y cinco. Así que sigue en competencia Patricio Cabrera, y hoy se realiza una de las etapas más exigentes del Dakar dos mil dieciocho, desde la ciudad de Arequipa, en Perú, hasta el Salar de Uyuni, en Bolivia. Hoy entra a territorio boliviano, entonces, este Dakar dos mil dieciocho, con Patricio Cabrera en la posición número cuarenta, todavía le quedan diez puestos por ascender, para así estar idealmente logrando la meta que él se había planteado junto a sus auspiciadores, que es estar entre los treinta mejores de la competencia. Nos vamos, faltan cuatro minutos para las trece horas, les recordamos que todos los días a las doce y media tenemos esta entrega noticiosa a través de triple W punto radio cuarenta y cinco punto CL, y un ratito más, a través de la noventa punto nueve en Radio Paraíso FM, ustedes pueden escuchar la retransmisión de este informativo. Como siempre, muchísimas gracias por mi parte, me despido, y los invito a que nos reunamos de nuevo a las siete de la tarde, acá en Radio Cuarenta y Cinco Sur, con puntos de vista, y mañana a las doce treinta, en una nueva edición de El Informativo de Radio cuarenta y cinco Sur. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada, despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palina, contacto al seis siete dos veinticuatro catorce treinta y ventas arroba punto market punto CL. Hemos presentado Noticias cuarenta y cinco, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva. Noticias cuarenta y seis siete 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 CC por Antarctica Films Argentina